¡Señores, no los canso más! Pero fíjense lo que voy a hacer. ¡Historia cotidiana en un pool es diferente! Hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. 20 horas, 9 minutos, 26 grados en la ciudad de Montevideo. Y qué noche maravillosa para vivir lo que se está viviendo hoy en nuestra ciudad. Sí, el desfile de llamadas finalmente, después de que se suspendió la semana pasada por lluvia. ¡Qué raro este febrero, este mes de febrero! Así que vamos a estar desde el desfile de llamadas. Vamos a ir y venir, ir y venir. Van a estar nuestros compañeros Jorge Temponi y Diego Martini. Bueno, y aprovechando que hoy es la primera jornada del desfile de llamadas, en el segundo bloque vamos a estar entrevistando al historiador Oscar Montaño, bueno, que viene llevando una investigación ya hace más de 30 años sobre toda la historia de la cultura afro-uruguaya, para ver, bueno, el origen de las llamadas y del candombe también. Y en unos minutos, Morena Ferreira nos trae una nota muy linda sobre la segunda edición del concurso de balconeras feministas. Así que si viene un programa, pipí, cucú y ya, 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 nos vamos para Isla de Flores. ¿Andás por ahí, Diego Martini? No, ¿cómo andás? Sí, precisamente no estamos en Isla de Flores ahora, en este momento, pero seguramente en unos minutos vamos a estar por ahí. Ahora estamos en Héctor Gutiérrez Ruiz y Carlos Gardel. Acera Norte desde donde salen algunas comparsas, después de la acera Sur desde donde salen las otras. Recordemos, Carlos Gardel en un momento cambia de nombre y pasa a ser Isla de Flores. Acá se hace la previa, acá recién estaban templando, por eso este poco fueguito que queda por ahí, pero ya está por salir la primera comparsa que va a estar desfilando, porque ahora las comparsas que salieron, perdón, concursando, las comparsas que ahora salieron, la selección fue la que salió y hace un rato salió la primera comparsa inclusiva, son las que, bueno, desfilan pero no participan. Pero ahora va a estar, se está preparando ya la primera comparsa que va a estar concursando, de estas 50, entonces van a estar repartidas entre los 25 días. Y acá tenemos, por ejemplo, a la vedette. Obviamente no podía ser, ¿está bien? Hola, encantada, Marta, mi nombre, un gusto. ¿Hace cuánto que participás del desfile? En carnaval, en comparsas, 18 años más o menos. 18 años. Sí. Y no se pierde la magia, o sea, siempre hay algo como que te dan ganas de volver. Cada año, cada desfile llamada es completamente diferente al otro. ¿Costó esperar todo este tiempo? Porque una semana más todo lo que fue que el 2021 no hubo. No, no, sin duda, sin duda que este año creo que estamos todos con la misma adrenalina de poder desfilar en Isla de Flores y que por fin estamos acá otra vez. ¿Cuáles son las virtudes de una vedette? ¿Qué tiene que tener una vedette para estar al frente de una comparsa? Bueno, yo en Lulonga estoy saliendo como destaque. Bien. No sé si querés. No, no, está bien, está bien, pero hace 18 años sí. Igual. Bueno, la destaque tiene un papel impresionante porque realmente somos las que vamos de lado a lado e interactuando con el público y, bueno, mucho desplazamiento, bueno, el lucirnos, el hacer, el denotar a la comparsa sin lugar a dudas, ¿no? Muchas gracias, Marta. Felices llamados. Bien, ahí pasó Marta antes de Lulonga, que es la primera comparsa que va a estar desfilando. Allá vemos cómo se van apropiando entonces las bailarinas. Recordemos que las comparsas tienen entre 70 y 150 integrantes que pueden estar concursando. Se pide un mínimo en cada rubro, ¿no? Y recordemos que se está puntuando en lo que es la musicalidad, en cómo suenan los tambores, en el baile y todo el movimiento que se va desarrollando y en estética, ¿no? En todo lo que son los portastandartes, el vestuario, los tambores. Ese es el puntaje que se le va a ir asignando a los 50 conjuntos que, bueno, esos van a estar participando en este concurso. El ganador se va a estar llevando 350.000 pesos de los 7.145.000 que destina la Intendencia de Motivo como premio. Todas las comparsas se van a estar llevando al menos una suma. Es muy caro sacar una comparsa. Se calcula que en el entorno de un millón de pesos cuesta tener una comparsa acá para desfilar. Bueno, te decía que 350.000 pesos la ganadora. Y después la cifra va siendo descendiente y del 41 al lugar 50 se lleva 100.000 pesos cada comparsa. Las 23 que salgan hoy primeras, que salgan entre hoy y mañana, perdón, van a estar ya clasificadas para el próximo desfile de llamadas sin tener que pasar por la prueba de admisión. De Ferán, por Iles, entre Carlos Verdeleida y Flores, 950 metros recorrerán la comparsa. Y una de las normativas que tienen es que todo el camino tiene que estar desfilando, tienen que estar concursando. No pueden quedarse quietos. Bueno, los parches tienen que ser de lonja. Esa es una de las normas también que se exige. Y, bueno, que las comparsas estén todo el tiempo en movimiento. Ya lo dijimos varias veces, pero es bueno recordarlo. El público tiene que estar de tapabocas. Hablamos de un aforo del 70%. 6.059 sillas. Hay 1.100 lugares en los palcos. Después hay 25 lugares accesibles. Así que, bueno, quedan algunas entradas todavía para hoy. Queda para mañana. 350 pesos se pueden estar comprando en la red hábitat. Así que, bueno, así se vive la fiesta. Entonces, la previa del desfile de llamadas, que va a estar recorriendo los barrios Sur y Palermo. Por acá hay mucho para contar, hay mucho para desmenuzar. Pero, bueno, nos tocó esperar una semana. En 2021 no tuvimos desfile de llamadas. Pero, bueno, ahora ya está en la previa. Entonces, la primera comparsa que va a estar abriendo desfile de llamadas. El barrio acá, Barrio Sur y Palermo, está divino. Está lleno de gente. Está todo el mundo cuidándose. Había muchas ganas. Había mucha energía acumulada por acá. Así que hoy va a flotar Isla de Flores y Carlos Gardel. Divino, Diego. Sin duda. En un rato estamos de vuelta contigo y también Tempo va a andar por ahí. Bueno, a febrero, uno dice febrero y dice el mes de carnaval. Pero uno dice marzo y es el mes de la mujer. Y ya se están organizando distintas iniciativas. Así que voy a invitar a mi compañera Morena Ferreira. Adelante. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Bueno, venís con la segunda edición del concurso de Balconeras Feministas. Sí, bueno, el año pasado también estuve por ahí. Sí, me acuerdo. Para contarles un poco. Creo que fue de tus primeras notas en Miramontevideo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Fue de los primeros programas. Sí, sí, de esos primeros momentos ahí. El segundo mes de trabajo. Así que, bueno, me trae lindos recuerdos. Me alegro. Y, bueno, esta vez estuve visitando a la alcaldesa del municipio B, Silvana Pizano, que me estuvo comentando sobre esta nueva edición de Mi Balcón Feminista. Esta iniciativa que surgió el año pasado por la necesidad de que las personas se quedaran más en su casa y se pudieran expresar de igual manera desde sus casas. Entonces, bueno, las balconeras fueron colgadas en los balcones de los vecinos, también en los comercios, en las vidrieras, en las ventanas. Todo el municipio B y más allá del municipio B, estuvo todas las casitas vestidas con las balconeras, cosa que es muy importante para el municipio, para dar visibilidad y para apuntar a una mayor igualdad de género. Y, bueno, este año... También es una forma como de sentirse protegida, ¿no? Ves una balconera feminista y, bueno, podés contar ahí con alguien. Totalmente, totalmente. Es muy importante tener sororidad, ¿no?, entre nosotras y, bueno, y entre la sociedad en general, tener esa actitud, esa iniciativa de decir yo apoyo esta causa que es tan importante, ¿verdad? Y todos y todas nos toca hacer algo por eso. Esta vez es en el marco del plan de cuidados del municipio B. Ya no es solo una simple iniciativa, sino que está dentro del plan de desarrollo municipal del 2020 y 2025, cosa que es muy importante. También se desarrollan otras actividades, apuntan a, bueno, a un montón de cosas buenas que está haciendo este municipio por esa causa y por muchas otras también. Y, bueno, vamos a ver qué nos dice Silvana Pizano. Silvana Pizano Creemos que hay un lugar para las políticas locales, para las políticas municipales hacia el horizonte de la igualdad. Y eso para nosotras es el feminismo. Cómo traducirlo en nuestra vida cotidiana, pero también en nuestras calles, en nuestros espacios públicos. Por eso, el año pasado, iniciamos esta manera de expresar nuestras casas y nuestra vecindad feminista con esta campaña tan linda en la cual se han sumado muchas, muchísimas personas, mujeres, en fin, vecinas y vecinos que han querido expresar en el mes de marzo, lo hicimos en el 21, con más de 4.000 balconeras que hemos entregado y ahora dijimos, bueno, vamos por esta segunda instancia. Este año, además, sumamos nuevas ideas vinculadas a lo que nos importa mucho que es el plan de cuidados municipal, que estamos construyendo con los colectivos, feministas, con las comisiones barriales, con los sindicatos, desde el municipio dialogando, construyendo justamente esto de qué significa, que una ciudad te cuide. Y esta convocatoria, Morena, que ahora cierra el domingo, que tiene que ver con este llamado a diseñadoras, a vecinas, integrantes de colectivos, pero también a nivel individual, dijimos, bueno, también vamos a ensanchar la participación este año para el diseño y bueno, y estamos en este concurso que nos gusta muchísimo. Sé que el año pasado este concurso surgió desde la necesidad de poder hacer algo desde nuestras casas, desde poder comunicarse y enviar un mensaje importante con respecto al feminismo y a la igualdad, pero desde nuestras casas. ¿Ustedes tienen esperanza de que esto trascienda la pandemia, que trascienda el hecho de no poder salir y que las balconeras se conviertan en una pieza fundamental de esta época del año? Bueno, sí, de hecho sucedió, como bien vos decís, el año pasado estábamos en otra situación, ¿verdad? Vinculada con esta emergencia sanitaria que aún no salimos, en la cual también necesitamos seguir cuidándonos, pero para nosotras es muy importante que nuestros barrios, que nuestras fachadas, que nuestras vidrieras, que todas las vecinas puedan expresar a través de sus casas, de sus comercios, de los lugares de todo el municipio B, de nuestros 8 barrios, desde Ciudad Vieja, Aguada, hasta Parque Rodó y Tres Cruces, ¿verdad? Digo que todo el municipio se vista en este horizonte que las mujeres y las feministas cada vez vamos conquistando, que es una vida libre de violencia, una vida en pie de igualdad y que, por supuesto, esto apoya en realidad todas las expresiones en la calle, en los espacios públicos, lo primero es que las mujeres sigamos manifestándonos, ¿no? Digo, por esta búsqueda y bueno, pero que también nuestras casas se vistan con esta expresión de mi balcón feminista, nos gusta mucho en el municipio B. ¡Qué lindas imágenes de todos esos balcones! Y qué buenos diseños que aparecerán este año, porque los diseños del año pasado fueron alucinantes. Sí, parece que hay mucha competencia y bueno, les paso a comentar que son convocadas todas las mujeres y disidencias a presentar proyectos de, bueno, sus ilustraciones y su arte a este concurso y obviamente tienen que tener algo que ver con el diseño gráfico, ser estudiantes, diseño gráfico o artes en general. Ilustraciones. Ahí está, ilustración. Tienen que ser estudiantes o profesionales, obviamente, también puede ser. Y bueno, lo importante, algo muy importante de esto es que las propuestas pueden ser grupales o individuales también, con hasta dos obras, cada persona que se postule o cada grupo. Y después, algo que es bastante obvio, pero igual está bueno decirlo, es que tienen que ser de autoría personal y de las personas que lo presenten, ¿no? Que esto, bueno, es fundamental. Después, les paso la última fecha a donde pueden acceder al concurso, que es el 13 de febrero, hasta las 23.59. Tienen tiempo para entrar y anotarse ahí. Pueden evacuar dudas al mail, mirolconfeminista.gmail.com. O sea, hasta el domingo, hasta este domingo. Hasta este domingo. Hasta este domingo. El último minuto de este domingo tienen tiempo. Hasta el último minuto. Después, pueden entrar a municipiob.montevideo.gub.ui y también se enteran de, bueno, todas las indicaciones que les van a dar para poder entrar a este concurso. Y bueno, después, una vez que tengan sus balconeras, las personas que ya estamos pensando en conseguir la nuestra, está bueno que podamos subir una foto o un video o lo que queramos y poner el hashtag MiBalcónFeminista para que, bueno, se cree un poco más de visibilidad en redes. Y bueno, hasta acá llega mi notita de las balconeras. Muy bien. ¿No hay una segunda parte? Hay una segunda parte, me parece, en la que explica unas cosas del concurso. Ahí está. Vamos por la segunda parte. Ok, ok. Confiemos. Sí, ahí viene. Muy bien. Que es un concurso de diseño. Va a haber tres premios que, bueno, que son simbólicos en realidad porque el premio más grande va a ser que vamos a imprimir, confeccionar con el sindicato de la aguja y con el colectivo NITEP que está trabajando también en la confección. Vamos a volver a ser más de 4.000 balconeras. Pero la idea de esta convocatoria es a todas las mujeres y disidencias que están vinculadas con el diseño, en fin, que tienen ganas pero también, bueno, que están trabajando en eso para poder expresar, justamente, traducir esto de, bueno, de expresarnos también desde nuestros lugares como feministas. ¡Aplausos! ¡Señor! ¡Señora! ¡No se la eliminen! ¡Se van a dar a la mujer! ¡Se la ganan de la gente! ¡Señor! Una vez que las balconeras ya estén realizadas, que ya haya pasado todo este proceso de selección, de confección, ¿cómo podemos conseguir nuestra balconera? Bueno, por supuesto que a partir del 1 de marzo, aquí en el municipio B, en plena Plaza Liber Seregni, vamos a estar entregando las balconeras, pero también tenemos jornadas porque estamos organizando, como hicimos el año pasado también, en algunas ferias, con las concejalas vecinales que se están sumando también en cada uno de estos barrios, así que vamos a poder entregar en varios lugares del municipio. Pero muchas vecinas se acercaron a nuestra sede, en Aedo y Requena, y así que las esperamos a partir del 1 de marzo. Bueno, a esperar a ver las cosas bellas que salen de este concurso. Totalmente. Esa sede ahí en el espacio del municipio B va a estar llena de gente, me imagino, después de que empiece el mes de marzo. Eso seguro. Bueno, More, muchísimas gracias. Un placer. Y bueno, y nos vamos, ustedes no nos van a ver, pero nosotros vamos a mover las caderas desde acá, ¿verdad? Porque nos vamos para allá, para el barrio Sur y para Palermo, no sé bien exactamente dónde estás, Tempo, en este momento, viviendo ahí las llamadas, esta primera jornada. ¿Cómo estás? ¿Qué hace de 9 que dice More? En la cooperativa Covireus al Sur. Estoy en la llegada, en la última cuadra. Esto es Isla de Flores entre Lorenzo Carneli y Minas. En realidad entre Carneli y Ancina, que es una cortada histórica que tiene mucho que ver con el candombe, ya vamos a eso, que va desde Isla de Flores a San Salvador. Y la cooperativa Covireus al Sur tiene mucha historia y tiene mucho que ver con las llamadas. Entonces, imagínense además lo que es para los vecinos vivirlas, digo, en cada febrero, dando sobre Isla de Flores y vivir los tambores todos los fines de semana. En unos minutitos va a aparecer Lulonga por ahí, que es la primera comparsa. ¡Salud, chiquilines! ¡Hola! ¡Bien! ¿Están pronto los gurises para candombear? ¿Pronto para candombear? ¡Sí! Bien. En un minutito va a aparecer Lulonga por ahí, que es la primera de las comparsas, en una noche que promete mucho ya y olor asado. El clima está precioso porque hace calorcito y vieron que, vinculado con el carnaval y con las llamadas, que en el aire se note cierto calor, es precioso. Y vamos a hablar a continuación con Natalia Núñez, que es una de las cooperativistas fundadoras de este Covireus al Sur. Y además, como si fuera poco esto, para tener una charla interesante, sale en valores de Ancina mañana. Es la cuarta comparsa en orden que desfila mañana, la cuarta en salir. Natalia, gracias. ¿Cómo estás? Estoy bárbara, acá, re contenta con esta entrevista. Contarles que esto nos pasa desde que ocupábamos el terreno. Acá, el terreno... ¿De qué año me habla? Del 1996. Tuvimos espacio para que comparsas ensayaran en nuestro espacio, en este lugar. Pero nosotros hacíamos planchada y veíamos ensayar a las comparsas y decíamos, yo cuando termine y tenga mi casa, voy a salir ahí. Y a muchos de nosotros nos pasó eso, que hoy estamos pudiendo participar desde otro lugar y entregándole también, devolviéndole un poco al barrio esto que nos da, que es la posibilidad de vivir en un lugar emblemático, lleno de historia y de emociones, ¿no? Tiene mucho que ver con la cultura afro. Esto era el conventillo de Ancina. Sí, es verdad. Y tenemos la casa de la cultura afro. Estamos bien enfrente en Diagonal. Bueno, hace algunos días hablamos con Chabela Ramírez, acá, cruzando la calle, donde está la IAM, también el Instituto de Actuación de Montevideo, etc. También. Y bueno, tratamos de aportar desde nuestro lugar, ¿no? Como mujeres representantes en una comparsa a los orígenes del candombe o del toque del tambor, en realidad. Eso es lo que nos pasa a nosotros en Valores, que salimos con orillas, salimos con el grupo de las personas un poco más veteranas, las bailarinas. Somos todo un grupo de gente, mucha gente, que se organiza de forma colaborativa. No estamos compitiendo por el mejor traje o el mejor maquillaje, sino que tratamos de hacer todo de forma colaborativa, cooperativa. También porque hay mucha gente que sale en las llamadas y que son parte de la cooperativa, esta es la que estamos ahora, ¿no? La palabra Ancina aparece por todos lados, la comparsa de valores de Ancina. Esta cortada de acá, que estamos a 20 metros, es Ancina. ¿Qué pasaba en esta cortada acá, vinculado con el candombe? Bueno, por lo que me han contado, lo que pasaba allí es que la gente se juntaba, se saludaba, el tiempo que tenían con los tambores. Se visitaban de un lugar a otro con las llamadas. Y ahí se encontraba la gente, era el tiempo de descanso. Y se daban esos encuentros del barrio, que ahora nos pasa que de repente estamos con el vecino y no sabemos qué vivía al lado nuestro, ¿no? Pero en aquel entonces, ese tiempo de encuentro era fundamental. Y creo que sigue siendo fundamental, pero no lo sabemos aprovechar. Esta es una gran oportunidad. Y para la cooperativa COVID Reus al sur, es un momento, me imagino, de encuentro, cada febrero, cada llamada. Es como la fiesta de la COPE. Se llena de gente porque además viene la familia de los cooperativistas, familias que no viven acá, pero que colaboraron en hacer horas, por ejemplo. Cuando había que, nos atrasábamos y había que recuperar horas, venía todo el escuadrón de cada uno a aportar horas para construir nuestras viviendas, porque es una vivienda, son una cooperativa de ayuda mutua. Entonces era reimportante. Y ahora los volvés a encontrar. Y eso es muy emocionante. Porque no es que se alquila el balcón, no. No alquilan balcones. No porque esté prohibido en la cooperativa, sino porque no es el espíritu. Porque no surge, porque es parte nuestra. Viste que allí tenemos el dibujo de Canela también, que lo hicieron los propios cooperativistas. Así como la reja la hizo un cooperativista, que es socio fundador, dijo, bueno, no puede ser que esta nos vayamos a perder. Y tuvo el tiempo de hacer esa reja para dejarnos participar. Y viste que la mayoría de los buris son niños los que están ahí. O sea, estamos pensando en el futuro. Divino. Muchas gracias, Natalia. Habría para conversar horas. Pero queda planteado y queda clarísimo el vínculo emocional e histórico de la cooperativa con las llamadas. Ahora nosotros vamos a subir un balcón. Bárbaro. Y nos recibe Clarita en un minutito y vamos a aprovechar la perspectiva para ver si se arriman las comparsas ahora en este arranque de las llamadas para ver esa perspectiva. Buenas llamadas. Nos vemos mañana. Salimos nosotros. Lo mejor con valores mañana. Lo mejor, lo mejor. Gracias. Gracias a ustedes. Y suerte a todas. Arriba, Natalia. Mil gracias. Por favor. Chau, chau. En un ratito volvemos desde el balcón. Adelante, Noé. Y todas estas cosas lindas se están pasando ahí en los barrios Sur y Palermo con el desfile de llamadas. Y en el próximo bloque vamos a hacer un poco de historia. Historia del candombe y también Historia de las llamadas con el investigador Oscar Montaño. Ya venimos. La tierra querida ven pronto que yo te espero Ven a mi querida tierra ciudad de Montevideo Cuando tú llegues en cerro te darás la bienvenida Irás con las avenidas Recorrerás Y seguimos en Mira Montevideo y seguimos palpitando esta gran noche en Montevideana esta noche del desfile de llamadas esta fiesta popular y bueno y tratándola de ver de distintos ángulos y veo que Diego Martini la está viendo de un ángulo muy bueno me parece ¿Dónde andás Diego? Siempre azotea nunca baicón Así es Estamos por acá por Carlos Gardel en pleno barrio sur donde comienza el desfile de llamadas casi donde los conjuntos las comparsas arrancan su recorrido y estamos en una de las típicas azoteas que año a año recibe a invitados y a extranjeros que vienen y que eligen ver el desfile de llamadas desde un lugar que es mágico por varias cosas primero porque se ve espectacular se ve estratégico estás arriba estás a varios metros entonces lo ves como en su conjunto y después porque todas las azoteas tienen su parrilla y te invitan con un chorro y con algo para picar y para tomar así que está divino y estamos con Aldo que es el propietario acá de la casa que de arranque ya le agradecemos por habernos dejado subir y contanos un poco cómo es esta experiencia de bueno de traer invitados hasta invitados de todo el mundo a la azotea para ver el desfile lo hacés hace 20 años me decías Sí, hace 20 años bienvenidos un gusto que estén acá esta es nuestra casa que en esta fecha las abrimos el jueves y el viernes venimos amigos algunos invitados algunos cotizantes y sobre todo muchos extranjeros que se animan a venir a un lugar seguro un lugar de largada de la llamada y eso hace que podamos bajar y bailar el concurso de llamadas empieza a partir de esa esquina para allá y esto nos permite interactuar con el barrio con los amigos del barrio y bueno es parte de lo que nosotros ofrecemos ofrecemos sobre todo ver bien las llamadas y luego tenemos una excusa para aprender y mostrar nuestras carnes nuestros vinos comidas caseras postres caseros esa es la propuesta que tenemos sobre todo amigos familiares y algunos cotizantes como llamamos nosotros contame la experiencia de extranjeros a lo largo de este 20 años de que países han venido como han llegado acá bueno yo no domino mucho el chino o casi nada y han venido de China han hecho entrevistas los chinos que las han pasado las hemos recibido vienen de todas partes del mundo de hecho hoy hay gente que está en Dubai hay gente que está en Inglaterra hay gente que está en Sudáfrica hoy los van a ver por ahí y por supuesto no pueden faltar los uruguayos y hoy no esta temporada pero habitualmente muchos 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 argentinos ¿por qué a este tipo de extranjeros europeos o de países más lejanos a nuestros les llama la atención el desfile de llamadas? lo que pasa que es el desfile de llamadas es único en el mundo porque es un show global no solo la percusión sino el desfile y lo vemos del lugar que yo insisto y voy a pecar de repente un poco de arrogante pero que es el mejor lugar para ver las llamadas este de acá porque sentimos muy bien esta isla de flores apretada por las fachadas eso hace que el sonido suba que el sonido entra dentro de las casas y sobre todo ver cenitalmente el desfile y la formación eso permite entender cómo funciona una comparsa la gente que viene viene habitualmente las dos noches no bueno algunos algunos vienen todos los años y este y algunos reiteran pero en general el público mañana se renueva totalmente mañana va a ser otro público todos gente o esos amigos que vienen del año pasado y que bueno vuelven el viernes para visitarnos Aldo está tu casa hacenos una pequeña recorridita por acá arriba mostrarnos lo que tenés bueno a mi izquierda está la parrilla que eso es lo fundamental la hacemos lenta cosa de que la idea es acompañar el proceso de la llamada que son cuatro horas con una carne que a eso de las diez y media once cenamos y luego pasamos un descanso y luego pasamos a los postres y luego al café y después a quedarnos hablando que es lo que en general pasa acá luego tenemos una mesa con las bebidas alcohólicas con esas comidas caseras que yo hablaba ¿comidas caseras por ejemplo? bueno por ejemplo hoy dos compañeras dos amigas hicieron cosas que ni siquiera hace el nombre que algunas son para celíacos y otros unos una suerte de mayonesas preparadas la verdad que exquisitas muy exquisitas muy muy buenas cada uno viene y se sirve ahí lo que quiera el sistema es así todo cada uno administra esto es canilla libre todos pueden absolutamente comer y tomar todo lo que les interese o sea no hay ningún problema en ese sentido pero lo importante es que cada uno se sienta como en su casa esa es parte del plan porque es la manera que funciona mejor este sistema y no tener que servir es lo que cuando recibimos aclaramos que bueno somos los anfitriones pero en definitiva lo que hacemos es recibir o abrir nuestra casa que no es poca cosa abrir la casa de uno y cada uno se administra y disfruta a su velocidad y a su ritmo nunca pensaste en dejar de hacerlo esto hace 20 años nunca pensaste si está este año no lo hago mejor es muy cansador porque producir para que hoy estemos acá arriba esto lleva muchos días antes desarmar todo esto lleva muchos días después y todo sube por una escalera de 60 centímetros todo lo que está acá arriba subió por esa escalera y debe un ascensor no se nos ocurre la idea es esta es nuestra manera de disfrutarla y es una manera lo más familiar apuntamos a que sea familiar y sobre todo segura y descontraída eso es el plan es nuestra propuesta de las grisinas de Gardel muchas gracias Aldo un gusto bueno seguimos acá y vamos a aprovechar un poquito de la azotea y a ver como se ve desde acá arriba con las imágenes de Rodrigo Guarino que está acompañado por Jorge Cabrera vemos como todavía no largó la primera comparsa sino que ahora están más bien bueno los conjuntos que participan y todas las experiencias que hay ahí la gente empieza a acompañar acá arriba con aplauso estamos bien enfrente al predio que utiliza 40 y 80 un predio que fue cedido un predio que funciona como una casa cultural y bueno ahí ven que la gente está expectante de lo que pasa entonces con estas 25 comparsas que van a desfilar hoy más las 25 entonces de mañana por acá por Carlos Gardel Isla de Flores bueno que sea una fiesta y que todo sirva para poder seguir avanzando en lo que es esto de la pandemia porque recordemos que en el 2021 no tuvimos carnaval ni llamadas pero bueno demostrar un poco que con los cuidados necesarios con una forma del 70% se puede así que felices llamadas para todos felices llamadas Diego buenísimas esas imágenes que lindo poder estar ahí y disfrutar ¿no? de arriba de las llamadas en realidad está lindo andar por ahí pero bueno con la pandemia mejor estar con las distancias suficientes bueno ya le doy la bienvenida a nuestro programa al historiador activista difusor de la historia y de la cultura afro-uruguaya Oscar Montaño muchísimas gracias por estar hoy acá que sé que querés estar allá pero todavía viste que no empezó todavía no estamos haciendo que te pierdas demasiado solo la previa pero es importante estar aquí también para compartir para difundir aspectos que tienen que ver con el origen del clandombe exactamente queremos aprovechar eso porque bueno el origen también está en la época de la esclavitud de nuestro país cuando trajeron a los africanos en una etapa tan triste logró justamente que se gestara algo que ha sido tan importante para el colectivo afro-uruguayo y que hoy se comparte en todo el país en todo Uruguay y bueno donde haya uruguayos en el mundo porque donde haya uruguayos en el mundo allí están los tambores presentes y eso también tiene un significado especial algo que nace de en medio de tanto dolor de una tragedia de algo que no debemos dejar de decirlo es necesario que nuestros niños conozcan esa historia los niños de nuestro país que estén en la enseñanza en la enseñanza curricular en primaria en secundaria sé que en la universidad se está difundiendo bastante y en las escuelas bueno va un poco de la mano de cada docente al igual que en los liceos debería ser algo más formal y que esto no para lamentarse sino para conocer porque ahí también está la raíz del racismo y de la discriminación entonces si conocemos de dónde estamos dónde estamos parados por qué esa gente tuvo que sufrir tanto por qué quedó excluida después por qué está en el escalafón más bajo de la sociedad en su mayoría eso no es una casualidad ni porque sean no es porque hay un condicionamiento que viene desde esa época ellos gracias a su trabajo hicieron que fortunas les cayeran las familias con la venta y el tráfico de gente esclavizada también y eso no hay que dejar de decirlo porque hay familias que se enriquecieron vendiendo y comprando gente y bueno entonces es justo que también con lo que pasó en las salas de nación en los lugares donde ellos podían reunirse fueron a pesar de ese dolor fueron gestando eso que tenemos hoy como candombe que ellos no se lo imaginaron indudablemente ¿qué eran bien las salas de nación? las salas de nación eran los lugares donde tenía cada pueblo africano presente en Montevideo estoy hablando de Montevideo en específico porque es donde mejor hemos estudiado el fenómeno justamente de las salas de nación no hay constancia de que haya una organización similar en otras ciudades donde también hubo gente esclavizada prácticamente en toda la banda oriental hubo gente esclavizada pero ya era más para las zonas rurales y en algunas ciudades como en Colonia o en Maldonado o en Rocha eran sí números importantes pero no no se diríamos organizaron como aquí en Montevideo fue muy importante hubo más de 20 salas de nación de pueblos diferentes algunos eran islamizados otros eran del Golfo de Guinea es decir que ya allí estaban presentes las expresiones en esas salas de nación los cultos lo que eran los rituales a sus determinadas entidades espirituales los congos angolas y mozambique ritualizando a sus espíritus ancestrales o inquises que se les llama y bueno los pueblos del Golfo de Guinea ritualizando a sus boduns los huefón y a los orillás los nagoyurubá hubo esas naciones estuvieron presentes Noelia hasta principios del siglo XX es decir no era que fuera de porfiados y sí de alguna manera también era de porfiado porque eran muy mal vistos por las autoridades que si descubrían que ellos estaban haciendo determinados rituales los reprimían obviamente y además la sociedad blanca del siglo XIX también veía con malos ojos en el sentido algo que no entendían después afortunadamente la historia bueno hoy nos tiene a todos juntos como debió ser pero siempre hubo gente blanca alrededor también apoyando En un momento vos contás esto lo iba a presentar después pero lo voy a presentar ahora porque salió hace un mes una cosita así breviario de historia afro-uruguaya orígenes del candombe 1800 1900 y justamente bueno acá reunís varios artículos que ya has escrito en otros libros y eso y tenés muchas crónicas de esa época y en un momento hablas de Isidoro de María creo de las canchas de cuando estaban los negros en las canchas y también los amos a veces permitían a los niños de la casa que fueran con la familia a mirar al recinto del sur a mirar a mirar porque claro porque era era algo muy lindo era música era baile era alegría era danza era en torno allí al templo inglés en las canchitas delante donde había como un playa y lo que vos decís sí era como diríamos como la diversión de las familias blancas y sabes que me ha llamado la atención porque uno siempre pensó que la incorporación el estado de trance era algo que se daba sobre todo en los lugares cerrados donde no los estaban viendo pero de acuerdo a algunos que cito ahí algunos escritores y viajeros extranjeros que relatan que bueno que parece que cuando danzan se olvidan de sí mismos como se expresan por allí hay un cronista inglés que dice eso y eso a uno claro lo lleva a decir que se expresaban libremente a pesar de que estaban en esa situación estamos hablando de 1823 1824 pero la esclavitud se abolió en 1842 sobre la ley oye le decís más o menos entre 1842 y 1850 después que terminó la guerra grande en 1851 y lo tremendo es que lo que impulsa a esa ley es que necesitaban soldados para la guerra grande eso es lo terrible pero que a la vez bueno derivó en algo mejor 1842 la del bando de la defensa que encabezaba Joaquín Suari y Fructuoso Rivera y la del cerrito que estaba encabezada por Oribe entonces la de Oribe de 1846 es más una ley efectiva de abolición no obstante en el libro hay varios cantos donde los africanos de varias naciones dan las gracias a Fructuoso Rivera por la libertad que les ha otorgado es decir el hecho de ser soldado para aquella gente que estaba en una situación tan triste diríamos era importante porque pasaban a tener un sentir un lugar un espacio como soldado ya no era que era el negro esclavo sino que era exactamente lo que pasó en la milicia para los hombres sobre todo los hombres africanos y descendientes en el siglo XIX principalmente y bueno a principios del siglo XX también fue importante importante para bueno ese pequeño escalafón pequeño escalón que subían en el ascenso social diríamos y volvamos volvamos al candombe y a los orígenes porque al principio no eran solamente el piano chico y repique ¿verdad? habían otros instrumentos riquísimos también riquísimos que le daban una melodía muy particular a aquella música que bueno que podemos sí llamar candombe pero indistintamente se le llamó candombe y tango durante todo el siglo XIX a la misma expresión esto quiere decir que bueno nosotros hemos hecho un análisis ahí bastante a fondo respecto al término tango que es un término africano y que se utilizaba en las salas de nación en 1805 1807 1808 están las actas del cabildo donde se quejan el cabildo de Montevideo se queja amargamente de lo ruidoso que son los tangos o bailes de los negros y que tienen que prohibirse a ir a extramuros afuera de la ciudad es decir ahí sí podían explayarse para tocar sus tambores pero están esas leyes están en archivo general de la nación de hecho había varias salas de nación extramuros exacto exacto sí bueno de las últimas salas de nación estaban en Salterain y Maldonado una de las salas de los de los minas Nagó y también estaban de los minas Magí que los minas Magí Noelia y Audencia no eran de los más como podríamos decirlo que no iban a saludar a las autoridades como se iba habitualmente por parte de algunas naciones en el siglo XIX no iban a saludar ni iban tampoco en procesión a la matriz fue como una sala de nación disidente en todos los sentidos y que tenían sus propias regulaciones tenían imágenes de santos en las paredes esto está citado también aquí en el libro Marcelino Botaro afro-uruguayo que escribió a principios del siglo XX lo relata él como hijo de africanos él relata justamente lo que vio de jovencito de niño y de jovencito porque en las salas de nación a esos determinados rituales no todo el mundo entraba entraba solamente la gente que era de esa nación y si entraba todo el mundo cuando era una fiesta abierta los 6 de enero por ejemplo y que salían a la calle y que hacían esas visitas a las autoridades exacto y se intercambiaba se iba de una sala a la otra y bueno había como y ahí cuando se empieza a caminar con los tambores totalmente totalmente cuando se iba en procesión a la matriz ahí se comienza a caminar con los tambores y eso va porque no es un proceso que fue de un periodo corto se estima en unos 50 60 años todo ese proceso que bueno por eso decía que cuando comienza esos rituales nunca se pensó que esos rituales en cada sala de nación iban a terminar después en un hecho común en un acontecimiento sumando esos diferentes aportes en un mosaico riquísimo que se convirtió en el candombe eso fue un proceso que llevó todo el siglo XIX prácticamente y eso de alguna manera se hace fuerte hacia 1870 1880 y donde las comparsas de negros habían comparsas de blanco y comparsas de negros las comparsas de negros lo ejecutaban en los bailes a ese tango candombe diríamos y las llamadas en realidad se llama así porque también se llamaban entre las naciones los domingos si se convocaba a los diferentes diríamos percusionistas porque lo que vos decías hace un ratito de la riqueza instrumental que había antes era impresionante realmente porque si bien había un tambor base que diríamos que era el macú el tambor ceremonial también había hueceras que era como una ¿el macú se puede comparar con alguno de piano chico repique con el piano con el piano pero de acuerdo a las descripciones que hace Marcelino Botaro como que era más grande de boca diríamos y como que tenía un sonido obviamente grave y eso era de alguna manera contrapuesto con los sonidos de lo que eran otros instrumentos como el masacalla la huesera los palitos que eran los que hacían la clave como en Cuba se hace la clave bueno aquí se hacía la clave también con palitos están las descripciones de esos instrumentos en el siglo XIX quien también lo ha hecho es Isidoro de María ha descrito perfectamente todos esos instrumentos que hacían de esa música a la que se le sumaba una especie de marimba pequeña es decir que le daba un tono melódico diferente que hoy sería un poco impensable en medio de los tambores con ese sonaría eso claro con ese trueno sería como para una instancia de salón más bien y la huesera lo mismo porque la huesera noelia perdón era con frotación se frotaban huesos de lanare que se hacían como en una escalerita de huesos de lanare y se frotaba era para determinadas instancias rituales sin duda bueno y de esas instancias en las salas de nación es que también surgen los personajes que hoy vemos en las comparsas la mamá vieja principalmente ella principalmente ella que era la reina digamos exacto y tiene ustedes ven el personaje de la mamá vieja en una comparsa y tiene ese aire tiene ese aire altivo porque era la reina en cada sala de nación habían sus autoridades en casi todas habían rey y reina también príncipe eran como referentes digamos de las comunidades no era cualquier persona que se elegía sino que era esa persona que se destacaba por determinado bueno tenía esa personalidad que lo distinguía de los demás y bueno entre todos se elegía ese rey y no era por un día no era solo por el 6 de enero sino que regía por un tiempo yo creo que hasta que bueno fallecía pero o que hacía algo que no iba de acuerdo a la nación entonces eso hacía que bueno se le cesara en su cargo increíblemente el rey no estaría representado en una comparsa porque el gramillero es más bien el curandero es verdad que el gramillero si tiene en su ropa en su indumentaria algo de lo que usaba el rey en la sala de nación pero lo que hace el gramillero es curar a la mama vieja él lo que hace con su danza y con sus yuyos es curar las enfermedades físicas diríamos pero en especial esas enfermedades del alma del amor de la tristeza entonces como que él va él tiene debería ir haciendo esa danza con la mama vieja y el escobero es otro personaje importante que no era escobero en un principio sino que era bastonero tenía un bastón como que de director de la orquesta de candombe y entonces era quien subía bajaba el ritmo tenía un rol bien importante poco a poco eso se fue convirtiendo en el escobero y el escobero también tiene una representación muy importante hoy día todavía porque es quien limpia todos los caminos para que la comparsa tenga un buen desempeño es importante eso también en el sentido de que no es un malabarista en realidad es alguien que cumple un rol bien interesante importante en esos rituales exacto que viene un poco también de esos rituales y que bueno quedó después plasmado en la comparsa ahí está y cuándo empiezan los desfiles digamos bueno el desfile el primer desfile oficial organizado por la intendencia y un grupo de personalidades afro-uruguayas fue en 1956 esa es la primer llamada diríamos que se se hizo en Montevideo organiza pero antes se desfilaba sin concursar por Isla de Flores o bueno Isla de Flores siempre fue emblemática porque las comparsas que había desfilaban por ahí pero también no eran solo de Barrio Sur y Palermo sino que habían en el Cerrito en el Cordón siempre ha habido comparsas y expresiones de candombia importantes también pero las más notorias han sido las de Cuarein con Morenada y las de Ancina que en un principio fue fantasía negra y que después bueno también tiene que ver con todos los esclavos de Nianza con cierto lubolo y bueno y hoy está como decía la compañera y también Valores de Ancina que de alguna manera es heredera de toda esa tradición ¿verdad? Ahí está entonces en el 56 es que arranca el concurso el concurso exactamente y bueno de ahí en adelante como que ha habido una explosión del candombe que en el 90 en los años 90 no en el 90 del 95 en adelante es un boom que bueno algo que es increíble yo digo para mí ha sido algo muy difícil de creer porque yo iba a los tambores en los 80 y al principio de los 90 y era poca la gente relativamente que iba y se salía las fiestas patria primero de mayo las fiestas patria 6 de enero por supuesto que era la principal primero de enero también pero ahora es algo increíble hablamos fuera de micrófono el hecho de lo que ha hecho el candombe uniendo que no es si bien viene de una matriz afro sobre todo afro uruguayo es un legado afro uruguayo pero hoy está en todos los barrios en todas las ciudades en todas las tonalidades de piel es algo hermoso lo que ha hecho el candombe bueno seguiría hablando hablando horas pero nos tenemos que ir justamente a la actualidad a esta fiesta actual de la llamada muchísimas gracias por haber estado acá les recuerdo breviario de historia afro uruguaya orígenes del candombe 1800 1900 está en todas las librerías y en especial hay dos queridas hermanas que lo están difundiendo muchísimo y las tengo que nombrar por supuesto que es la querida hermana Angie Mansubambera Ramírez que es una maestra de la danza y la hermana Alejandra Guzmán que es antropóloga y bueno también las dos están poniendo las pilas y a mi compañera Yajimara Nariño que también están haciendo una difusión impresionante del libro y Daniel Morena Morelli que fue el editor del libro que es capo total desde Raíces Negra que venimos batallando ahí también en los 90 Muchísimo éxito muchísimas gracias por brindarnos todo este conocimiento acá en Miramonte Video y nos vamos entonces ya para las llamadas nuevamente ¿Qué dice Campo? Acá estamos a diferencia de Martini no en azotea sino en balcón pero cómo cotiza este balcón en las llamadas de febrero todo el año pero en las llamadas de febrero y digo todo el año también en la relación con los tambores porque desde esta cooperativa Covireus al Sur y toda la gente de Isla de Flores ve y escucha sobre todo y a veces comparte el espacio bajando a la calle pasar comparsas durante todo el año son muchas las comparsas las que ensayan circulan hacen su llamada y salen por Isla de Flores más allá del evento del desfile de llamadas puntual así que estamos en un punto neurálgico vinculado con el candombe y vamos a conversar a continuación con Lucía Martínez que es vecina cooperativista de Covireus al Sur y además militante afro gracias Lucía ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta noche de llamadas la noche más importante del año si habrás dicho bienvenidos en noche de llamadas amigos, familia sí, la casa siempre abierta para que vengan todos y nadie se quede sin disfrutar Lucía, recién decía Oscar Montaño en la charla con Noelia donde hay tambores donde hay uruguayos en el mundo no solo en el país hay tambores ¿Cómo se vive desde la comunidad afro esa cuestión de que es un ritual y un evento cultural de la comunidad pero de la cual se ha apropiado Montevideo y todo el Uruguay eso lo está bien decirlo así que es de todos La llamada es una procesión una procesión de los barrios que se visitaban desde Cuarena hasta Encina y en realidad sí, está bien decir que es de todos porque La llamada es algo que se llevó a todos los barrios en el momento en que se desalojaron el barrio de Reus al Sur Encina lo que conocemos como Encina y el Medio Mundo el 3 de diciembre de 1978 cuando se tira el Medio Mundo y se llevan a las familias al cerro y a diferentes barrios periféricos de Montevideo las familias se llevan consigo el candombe y los negros empiezan a llegar a barrios en donde el candombe quizás no era una manifestación cultural y está bien dicho que los blancos y las blancas se incorporen a la comparsa como una manifestación cultural que surge de ese hecho triste y que hay que reivindicar y que hay que saber que es así y por suerte defilan 50 comparsas o sea que se habrá que decir que sí que el candombe es de todas y todos En ese sentido ¿cuál te parece la importancia en ese sentido y desde tu condición de militante de los temas afro vinculados a la comunidad afro ¿cuál es la importancia del día de hoy de las noches de hoy y mañana? La importancia es reivindicar es saber que nuestra identidad afrodescendiente necesita que nosotros sigamos cuidando este legado es algo que le tenemos que transmitir a nuestros hijos y a nuestros nietos que tenemos que lograr que los chiquilines más jóvenes cuiden está llegando la selección que es una comparsa que sale en el barrio que es una comparsa de movida joven en la que desfilan primos super queridos vienen encabezando el desfile o sea recién está llegando el desfile a esta altura que es el final la última cuadra estamos entre Minas y Carneli recién habían pasado los típicos avisos publicitarios adelante y ahora sí van a empezar a llegar las comparsas claro que es una comparsa de movida joven que eso es super importante que exista la movida que se incentiva a los chiquilines a tener sus propias comparsas a hacer candombia a seguir cuidando y esa es la reivindicación principal saber que es un legado es algo que no se puede perder nos enojamos todos mucho cuando el gobierno habló de cambiar las llamadas del lugar el lugar de las llamadas es Isla de Flores porque históricamente los barrios se visitaban y eso se tiene que cuidar y los militantes estamos todo el tiempo pendientes de que esas cosas no se pierdan de vista antes de que llame a Clarita en su condición de dueña de casa dos frases que quieras decir para cerrar hoy es una noche de fiesta una noche de reunión es una noche esperada no hubo llamadas el año pasado sufrimos mucho y nada como decía Eugenio Gularte la comparsa es realidad y la vida es fantasía muchas gracias que lindo gracias Lucía le pedimos que venga a Clarita como dueña de casa que además Clarita nació acá nació ya en esta cooperativa COVID Rezo del Sur ¿cuántos años tenés ahora Clarita? 11 11 años 11 años de llamada por supuesto cuando tenías uno no te acordás pero te acordás de que ¿cómo se vive acá en el apartamento la llamada? invitamos mucha gente mi papá hace pizzas y eso tu viejo hace unas buenas pizzas al horno dicen sí muy buenas perfecto ¿quiénes suelen venir? familia, amigos sí, familia y amigos por lo general que eso que tenemos tengo a mis tíos y mis primos sacan la cooperativa y mis abuelos y familiares y amigos de mis padres también se escuchan pasar y se ven pasar las comparsas los fines de semana sí ¿te gustan los tambores a vos? sí no me gusta cuando no me dejan escuchar cuando estoy mirando la tele pero sí sí me gustan ¿qué es lo que más te gusta de las noches de llamadas? que papá se pisa y que viene mucha gente divino como encuentro social y de amigos gracias Clarita quedate acá nomás que cerramos el móvil adelante desde la calle Isla de Flores y yo me quedo un rato balconeando ¿para qué te voy a mentir? a mí me parece maravilloso que te quedes balconeando yo en breve estaré por ahí dale gracias nos vemos y bueno hoy qué mejor que terminar con uno de los grandes exponentes del candombe de nuestro país lamentablemente fallecido en septiembre del año pasado estoy hablando de Eber Pires cantante y compositor impresionante que ha también cantado y grabado con artistas nacionales e internacionales y bueno nos vamos a despedir con un tema que grabó en 2009 y que en 2018 se revisó este clip en el que participa Cuarein 1080 es Candombe TVO nos vamos con eso y nos encontramos mañana a partir de las 20 horas acá en Miramonte Video y también vamos a andar por la segunda jornada de este desfile de llamadas gracias por habernos acompañado pero la segunda jornada que en la última jornada con los trabajadores Vamos muy bien peinados, listos y preparados al salón. Con la guitarra cuesta, los tambores al hombro y al salón. Somos como romanos entrando a la pista. Seguro que esta noche te veré. Nos vamos a la barra, tomamos aguardiente sin parar. Dejamos los tambores junto con la coraza en el lugar. Somos como cruzados en fiesta pagana. Seguro que esta noche te veré. Te dejo venir, te dejo llegar, envuelta en canzón. Te dejo venir y lo que hay acá no me importa nada. Te dejo venir.